Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo ASMR en el cual vamos a estar jugando a la serie de Minecraft Y bueno, hacía tiempo que no subía vídeos porque me he tomado un pequeño descanso Pero bueno, deciros que ya estoy por aquí y que vais a seguir teniendo vídeo diario Así que bueno, espero que apoyéis este vídeo para ver todo vuestro apoyo y que os gustara la serie y que queréis que la siga subiendo Y bueno, ya iréis viendo noticias por el canal de lo que voy a estar haciendo y demás Así que bueno, en el vídeo de hoy lo que pretendo hacer en primer lugar es ir a una mina a por cositas Porque bueno, tenemos que coger materiales y demás Y bueno, si podemos subir algún nivel también estaría bastante, bastante bien Para el tema de las habilidades y demás Que bueno, creo que sabría con... a ver un momento Con la Y, aquí tenemos las habilidades que tengo Quizás haya subido alguna respecto al último vídeo Pero bueno, tampoco he subido demasiado, creo Así que vamos a ir a una mina Como digo, allí habrá mobs y demás que... Que nos ayudarán a subir Y bueno, si encontramos cositas también Pues... pues puedo pillarlas También, bueno... estoy intentando mirar alguna... alguna mina que vea desde... desde la parte de arriba Si voy buscando la mina y encuentro alguna estructura, algún poblado y demás Pues... pues voy para allá, vale Así que bueno, por eso Oye, mirad ese bioma que chulo también, eh Vamos a acercarnos un poco Parece que allí hay como una especie de mina Así que voy a ir para allá y a ver lo que hay Creo que con el... a ver... no Así con este, uso el zoom Vale, allí, vale, es como... como un pequeño lago, eh No es una mina Así que vamos a ir un poco más para... Porque cuidado que me mato Vale, bien Bien Tengo... como veis en las habilidades Un momento Que se abrían con la... Tengo lo de 15 niveles de caída de pluma Por eso no me hago demasiado daño Si me caigo Así que bueno, he querido subir eso Por el tema de... Por el tema de no hacerme daño con la parabela y demás Y... y bueno, porque creo que viene bastante bien Además, como tengo también el salto subido de nivel Salto un poquito más Y antes me hacía daño Pero con... Habiendo subido la... la habilidad esta de... De peso de pluma No me hago tanto daño Vale, ahora sí que vamos a ir para allá Que hay como una especie de... de mina Así que... ojo Aquí hay otra mina Un momento A ver qué tal está esta mina A ver, quiero buscar una mina que ya esté creada No quiero hacer yo la mina Así tardamos menos en... en investigarla y demás Vale, esto... esto no es mina Vamos a ver eso de por ahí Aunque tampoco tiene pinta de ser una... una super mina Pero bueno, quién sabe Luego quizás es... es más grande de lo que... de lo que aparenta De hecho, sí, mira Tiene... tiene por aquí esto Vamos a ir poniendo antorchas Luego si... si vemos que no es tan buena Pues... pues las vamos quitando Vale, cuidado aquí, eh Cuidado aquí Uy, va, se me ha olvidado equiparme Las armas y demás Pero bueno, ya las tengo por aquí Cuidado que vienen por la espalda Vale, vienen por los dos lados, eh Un momento, quiero ver si no me vienen por la espalda Vale Y ahora aquí ya podemos... más o menos defendernos bien Vale, está controlado, eh, chicos Está bastante controlado Vale, también comentaros una cosita Respecto a los directos Que, bueno, como no he estado subiendo vídeos Tampoco he estado haciendo directos Pero intentaré hacer directos los sábados normalmente Hoy, mirad Me han dado un símbolo de valía Esto es... ah, no sabía que me lo daban Oye, que viene Porque eso me sirve para lo de... Lo de link que me da Lo de... Lo de subir las... Los corazones O subirme la resistencia Creo que me voy a subir la resistencia, eh Ah, y por cierto También había una cosa por aquí Que era para mejorar la parabela Lo que pasa que por aquí no la tengo Tengo que mirarlo también Porque había una forma de... De mejorar la parabela, creo Que era con... Como creando una hoja Que podría estar también bien Lo que pasa que... Que para mejorar esto Tengo que mirar como es la receta y demás Y bueno, ya para el próximo episodio Porque para este no... No me va a dar tiempo Vamos a venir un poco más por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con el esqueleto Vale, menos mal que tengo el escudo, eh Si no, me hubieran reventado bastante easy Vamos a comer un poquito de filete Ojo, cuidado aquí con el esqueleto Vale Vale, bastante controlado Vale, pues parece que no hay mucho más por aquí Vamos a... A salir ya de la mina Oye, hay un enderman por aquí cerca No sé... No sé dónde estará exactamente, pero... Pero bueno, no vamos a ir a por él No vamos a ir a por él Vamos a continuar un poco más por aquí Y por cierto No sé si esa parte de allí la he investigado en vídeo O no Pero encontré como una especie de estatua Donde puedo mejorar las habilidades de... De lo que es la resistencia y demás Con el mod de Zelda Así que estaría bien Ir... Pero bueno, creo que necesito cuatro símbolos de valía Y todavía no... No los tengo Así que de momento no vamos a ir para allá De hecho Vamos a ir un poquito más para este bioma Aunque este bioma Pinta bastante bien para las minas Pinta bien Aunque vamos a ir Mejor dicho Para el biomita de... De las flores Estas lilas Que oye Vamos a ver cuáles son Ah, es lavanda Es lavanda A ver cómo podía hacer el mapa grande Vale, con este botón Vale Así veo un poquito mejor lo que... Lo que está por venir Vale Acabo de ver una pedazo de mina De las... De las que me gustan a mí, eh Así que vamos a ir para allá Que está además en... Bueno Está en el bioma de... De hierba normal Mejor dicho Oye, mirad los árboles, eh Tienen hasta árboles... También del color de la lavanda Está bastante chulo este bioma Me gusta bastante Vale Vamos para allá Estamos ya entrando en el bioma Estamos bastante cerca de la mina Creo que va a ser bastante buena esta mina, eh Espero que no decepcione Vamos para allá Oye Mirad, mirad, mirad Esto es lo de... Lo de la estatua Que hemos encontrado aquí otra Lo que pasa es que aquí no sé si hay algo... Así más interesante Vamos a... Ah, vale Cuatro por un contenedor O... Eh... Un contenedor de vigor De todas formas Se lo eliminó... Vale, me lo he llevado No sé si podré... Reutilizarlo de alguna manera Pero bueno, vamos a lo que... A lo que veníamos Que es a la... A la mina esta A ver un momento Vamos a tirarnos Y vale, nos dejamos caer así Perfecto Oye, como se nota lo de la... La habilidad del peso de pluma, eh Está muy bien, la verdad Estoy... Estoy contento de haber elegido esa... Subir esa habilidad Además me puede salvar de... De alguna caída tocha Y demás Y puede hacer que... Que me salve Si se da alguna... Uf, mirad, mirad, mirad Que mina más bonita Que hay por aquí Vamos a ir poniendo Antorchas Por lo menos Para ir marcando el camino Y demás Vale Y bueno Esto pinta a mina interesante Pinta a mina interesante De hecho por ahí A ver Hay también Una zona para ir Vamos a entrar A ver que hay Vale Esto va a ser gigante También te digo Esto va a ser enorme Pero bueno Vamos poniendo así Antorchitas Para saber por dónde Vamos caminando Y demás De hecho Por estas zonas Debería haber Si no me equivoco Cofrecitos Y demás Que puede estar bien Encontrar algún cofre Por aquí escondido No sé si en los cofres Esos de... Que me encuentre por el mapa Habrá Símbolos de estos De valía Pero estaría bien Encontrarlos La verdad Vale Venimos por aquí A ver si hay algo Así como un cofrecito Y tal Vale Por aquí Lava Cuidadito A ver Vamos a ir poniendo Antorchas Por lo menos Para Marcar un poco El camino No no Como Vale Esto por ahí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Ponemos antorcha Por aquí Venimos rapidísimamente Por esta zona A ver si hay algo Aunque no lo parece No Vale Pues entonces Hay que bajar Por aquí Por el... Por las escaleras Estas Vale Oye Por aquí No hay nada A ver si minamos Un poquito No No parece que haya Mucha cosa interesante Vamos a seguir Por el otro lado Creo que esta mina Va a ser Bastante Bastante Grande De hecho No estoy cogiendo El hierro Porque tampoco Es lo primordial Ahora mismo Mirad 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 Primer cofre Oye Nos dan un poquito De hierro Manzana dorada Y carbón Y un poquito De antorchas Por si se nos acaban Por lo tanto No ha estado mal Vamos a pillar Esta de hierro Perfecto Vale Primer cofre Seguramente Va a haber muchos Más cofres Y demás De hecho La mina También seguía Por el otro lado Pero Pero bueno Quiero ir Revisándola Por aquí De momento Vamos a pillar Este hierrito De aquí De momento Vale Ahí está bien Y mirad Otro cofre Encantamiento De agilidad Acuática Que quizás No sea La mejor Pero bueno Al menos Un librito De encantamientos Que no está mal Por aquí Nada Seguimos Estaría bien Encontrar Otro Spawn Para que nos dieran Los Los símbolos De valía Ya sé Que soy un poco Pesado Pero no sé Quiero probarlo Con esto Además He cogido La estatuilla De Del símbolo De valía Y Quiero probarla A ver si funciona Si la pongo yo Por mi cuenta O no Seguramente No Además Tiene pinta De que solamente Tiene un uso Cada Cada estatua Uy Que está pasando Ah vale Vale Ahora si os digo La verdad No sé para Donde tengo que ir Vale Por aquí Vale Perfecto Y por aquí Es por donde Íbamos a venir Al principio Que vamos a ver Lo que hay Vale Vale Esto es nuevo También Cuidado aquí Que viene un zombie Bastante Enfurecido No sé por qué Tan Tan Cabreado Este zombie Y vale Buah Es gigante La mina Ya digo que Que es gigante Vale Por aquí No hay mucho más El hierro Como digo Tampoco lo voy a pillar Porque me parece Un poco Bueno Sin más Si acaso Ya lo cogeré Fuera de cámaras Y demás Pero Para no estaros Aburriendo Al coger El hierro No No lo voy a estar Pillando Tampoco Vale Hoy por aquí Tampoco hay nada Pues será por el otro lado La verdad Bueno por aquí No hemos venido Cuidado que hay un creeper Por aquí A ver que no nos reviente Vale Bien Le hemos matado De forma Bastante Limpia Por aquí Tampoco Hay nada Oye Hay bastantes Caminos Cerrados En esta En esta mina Por aquí Tampoco hemos venido Vamos a comer un poco Que nos estamos Muriendo de hambre Vaya Por aquí Tampoco hemos venido Es gigante Vamos a ir por este camino Antes Aunque me quedan Pocas antorchas Tenemos que andar Con mucho ojo Sin gastar muchas Vale Por aquí Ya hemos revisado Vamos a revisar Esto de por aquí Mirad Otro Otra Vagoneta Y nos dan Bastante Lapis Lazuli Y además Un Librito Encantado Que bueno No creo que sea demasiado Bueno Lo que nos ha dado Que es Reparación Pero bueno Ahí mirad Hemos aparecido Por el Por el lado Que habíamos venido Vale Por aquí No hemos venido Ni de broma No Vamos a revisar Un poquito También Vale Por aquí Si que hemos venido De hecho Por aquí Es por donde Habíamos venido Antes Y hemos dicho Que primero Mirábamos Por arriba Y por aquí También Hemos venido Vale Esto de ahí arriba No se si lo hemos pillado Vamos a ver Seguramente Si O no 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 Es nuevo Librito De agilidad Acuática Otra vez Creo que ya nos habían Dado antes Lo de Agilidad Acuática Bueno Bastantes cosas Repetidas Por esa parte Mierda Me he caído No quería caerme aquí Cuidado Que no se atacaran Ahora Vale Bien Perfecto Vamos a reventar A la arañita Esta Lo más rápido Que podamos Ahí está Y vale Bien Seguimos El tunelito Oye Pues no hay nada más Por aquí Vale Pues volvemos Por el Bueno Vamos a ver Si hay Hacia el otro lado Algo Que no hemos mirado Si por aquí Es por donde hemos venido Vamos Para abajo Ahí está Y bueno Quitamos esto Que nos molesta Bastante Vale Pues hemos revisado Ya más o menos Todo Vamos a salir Un poquito Por aquí A ver Si os digo La verdad No estoy seguro Por donde se sale Creo que se sale Por Por aquí Y si no No Por aquí no Es por el otro lado Mierda Es por aquí Es por aquí Pero por arriba Bueno Unos pequeños Fallitos técnicos De hecho Creo que por aquí Vale Un Dos Tres Cuatro Y ahora Para salir Debería ir Hacia aquí Atención a la jugada Atención a la jugadita No Pues la verdad Que la jugada Ha sido Lamentable Porque ahora mismo Estoy Perdí Mierda Me he caído Además No tengo bloques De ningún tipo Voy a usar La tierra Esta Que tampoco La voy a usar Mucho Y vale Ahora si Y viniendo por aquí Bueno Esto ya lo habíamos Revisado Y por aquí Si Cuidado El minizombi este Fuera de mi vista Perfecto Y por aquí Es por donde Hemos entrado No se si Os acordaréis Pero si Era por aquí Ahí está Y aquí es donde Donde estábamos Al principio Bueno La La mina La verdad Que sigue por aquí Como digo Es bastante Bastante Grande Pero bueno No me he centrado En coger El hierro Y demás Oye Si que hemos subido Unos Nivelitos Vamos a ver Las habilidades Ah Mira Tengo para subir Las habilidades Aunque sea Un poquillo Así que vamos A subir Por ejemplo Le podemos subir Un corazón Bueno Medio corazón Creo que es Y tenemos 75 de experiencia Para subirle A Pues un poquito A la defensa Un poquito A Por ejemplo A la rapidez De minar Y otra más A la defensa Ahí está Vale Pues hemos subido Un poquito Las habilidades Y bueno chicos Lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Por las minas Ya sabéis Dejarme un like Y espero que Sigáis por aquí Por el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós